En términos de participación ciudadana, logramos estructurar una nueva mesa directiva. Encontramos una coherencia entre todos, es el servicio, una voluntad del servicio. Hemos logrado ya tener 10 comités locales de libertad religiosa operando en la ciudad. Finalmente, si tú crees en Alá, en Mahoma, en Buda, o en el Dios o en Jesucristo, allí estamos haciendo servicio. Y sobre todo, digamos, un espacio nuevo con el que no contábamos hace cuatro años. Ya este año se comenzó todo el trabajo con los encuentros ciudadanos. En los encuentros ciudadanos, herramientas clave para la participación de la ciudadanía en las localidades, el sector religioso tuvo sus encuentros independientes, propios. A través de la Secretaría de Gobierno con la Alcaldía Local hemos hecho actividades sociales. Y estamos esperando que este nuevo año y en estos cuatro años que nos quedan, entonces podamos seguir integrándonos y podamos seguir fortaleciendo todo este proceso de trabajo social. Fundamental que el sector religioso trabaje de la mano con el Estado. Esperamos seguir contando con ese apoyo porque hay mucho, mucho trabajo por hacer. Cuando la Administración Pública está allí y ejerce su trabajo como se procura hacer desde el Distrito Capital, sirve como garantía para que todos se puedan acercar. Y aunque haya diferencias doctrinales, esas diferencias se hagan a un lado y nos pongamos de acuerdo en lo que nos beneficia y beneficia a la ciudad. ¡Suscríbete al canal!